Música Mira que tú estás rica Yo vengo pa' lo mío La dejo como un día como un calor frío Pásame la boca que ahora sí al río No sabes que yo soy amandolido No deja la muerta Que a ti te gusta pierde rosadera No soy un tipo Pero mami dame más, más madera Aprende una vena No estoy alejando a Fernando Roberto Dígale mi gala Yo estoy al mando Formando escándalos Tiempo Bom 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 Yo quiero estar contigo Bom 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 Tú quieres estar conmigo Bom 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 La dejo salga Bom 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 Está tu amiga Bom 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 Yo quiero estar contigo Bom 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 Tú quieres estar conmigo Bom 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 Ya de los salga Baila bien pues Baila bien pues Yo estoy al mando Formando escándalos Baila bien pues Bom 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 Yo quiero estar contigo Bom 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 Tú quieres estar conmigo Bom 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 La dejo salga Bom 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 Tú quieres estar conmigo Bom 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 La dejo salga Bom 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 No te lo que 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 te